Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? A ti te irió tu palomo, a mí me irió mi querer Cerca de una fuente se encuentra el naranjo cubierto de azar Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera también yo tener una sala Olvidar mis penas volaba como ella en los mares cruzaba Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? A ti te irió tu palomo, a mí me irió mi querer Música Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Soy como el pájaro prieto Que en las cumbres me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumplas vengo Música Mi amor es como el conejo Sentirlo como el venado Sentirlo como el venado No comer sacate seco Ni tampoco mal brillado Come sacatito verde De la punta serenado Música Pavo real que eres correo Tú que vas al día del oro Si te preguntan lo que hago Pavo real diles que lloro Lagrimitas de mis ojos Por una joven que adoro Por tus vueltas voy pasando Hermosa prenda querida Por tus vueltas voy pasando Hermosa prenda querida Si te despierto cantando Vuelves y a quedar dormida Que yo paso vacilando Dándole gusto a la vida No te imaginas mujer El gusto que a mi ha llegado Al recibir la noticia Que me habías abandonado Música Piensas que porque me olvidas Me hacen la vida pesada Mentira Mentira nunca te quise Porque eres mujer paseada Música Sigue el sendero que quieras A mi no me importa Ya Dale mujer Tus caricias Al que puedas engañar Música Nunca esperes Nunca esperes que te ruegue Porque ni pensado lo tengo Música Con mujeres como tu Ni siquiera me entretengo Música Sigue el sendero que quieras A mi no me importa A mi no me importa ya Música Dale mujer Tus caricias Al que puedas engañar Música Sigue el sendero que quieras Música Música Una droga y cuatro velas Me pondrás cuando me muera Vas a echar sobre mi cuerpo El primer puño de tierra Música Cortarás flores del campo Me las llevas al pantío Las pondrás sobre mi tumba Figurando un corazón Música Música Nuestra triste vida mía Ponte de volver por ti Para seguirnos amando Música Que te cierren junto a mí Música Enredado en un petate Y mi cruz Y mi cruz del signo roble La pondrás sobre mi tumba Con las letra Con las letras de mi nombre Música No estés triste vida mía Ponte de volver por ti Para seguirnos amando Que te entierren junto a mí Que te entierren junto a mí Música Música Dicen que tú eres bonita Música Y él te lo podrá quitar Música Con ese orgullo que tiene Nadie Nadie el día de saludar Música Tú presumes por la calle Música Como si fuera verdad Música Sin saber que solo existe Tu purita vanidad Música 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 Ese orgullo que tú tienes Música Pronto se te ha de acabar Música Volverás arrepentida Y me tendrás que rogar Y me tendrás que rogar Música Ya con esta me despido Música Diciéndoles la verdad Música Música Las mujeres son muy falsas No se les puede confiar Música 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 Dudo de tu amor Porque estoy cierto Música Música Que tú a mi Por otro Me desprecias Música Sigue el mundo Buscando Tu riqueza Música Que mi vida Yo no te puedo dar Yo no te puedo dar Música Si uno fuera Saurino en su futuro Música Y que nadie Pudiera separar Música Música Pero si eres Como las demás Mujeres Música Música Que prometen Amor sin ser Formar Música Música Piensas que tú Música Música Esa vida La vas a gozar Música Vas buscando Otro nuevo cariño Que Dios quiera No lo has de encontrar Música Música Dudo de tu amor Porque estoy Porque estoy cierto Música Que tú a mi Por otro Me desprecias Música Sigue el mundo Buscando Tu riqueza Música Que mi vida Yo no te puedo dar Música Música Era un caballo carretero señores Que para muchos Que para muchos No valía nada Música Allá en el Taz Te dejo comprobar Toda la gente Se quedó azorada Música Música Allá en Jalapa Del Marqueseñor Allí fue donde corre El Chilindrín El Chilindrín La raza por él No apostaba Un peso Nomás porque No era caballo Fino Música Se abren las puertas Salió El Chilindrín Parece que el aire Se lo llevaba Aquella yegua No la calentó El Chilindrín El Chilindrín La despedazó Con varios cuerpos Le salió adelante Le faltó Taz Le faltó Taz Pa' seguir corriendo Pues su finete No podía pararlo Parecía que traía El diablo adentro Música Allá en Jalapa Del Marqueseñor Allí fue donde corre El Chilindrín El Chilindrín La raza por él No apostaba Un peso Nomás porque No era caballo Fino Música Quiero que me echen Quiero que me echen Tus manos Siquiera un puño de tierra Música Al fin Al fin Así como vamos Música Tal vez Muy pronto Me muera Música Me estás quitando Me estás quitando La vida Música Tu amor Me llena Y me mata Música A la hora de mi partida Música Sabrás Si yo te hago falta Música Música Cuando ya esté bajo tierra Música Ahí se acaba lo nuestro Música Me pones Me pones una cruz negra Música Y rezas un padre nuestro Música 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 Quiero que me echen Tus manos Música Siquiera un puño de tierra Música Al fin Que ya nada gano Música Por mucho que yo te quiera Música Música Cuando ya esté bajo tierra Música Música Ahí se acaba lo nuestro Música Música Me pones una cruz negra Música Y rezas un padre nuestro Música Música Nube y relámpago de agua Se ven con rumbo a la sierra Música Parece que va a llover Vamos a arreglar las tierras Así comienza el corrido Del compa Ramón Rivera Música Música Temporada de las aguas Cuatro o tres meses trabaja Pero cuando la cosecha Al templete siempre baja Al templete siempre baja A cuñacán Sinaloa Para gastar la amor maja Música Cuenta con un buen amigo Que nunca se le separa Ese amigo es Lupito El de las lomas mentadas En trabajos de la rea Club en un carro de frauda Música Música Entre barrancas y peñas Se oye la riar de unas bestias Es que las traen bien cargadas Son los hermanos Rivera En el rancho el corral viejo El comprador los espera Música El ranchito donde vive Está al borde de un arroyo Que bonito sabinal El agua como cristal Cerros y lomitas verdes Adornando el rancho está Música Trae una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Banda muy bien preparado Cuando va por el camino Si no quieren asustarse Mejor no le busquen ruido Música Ya con esta me despido Del compá Ramón Rivera Cuando quieran visitarlo En el corral los espera Búsquenlo pa' saludarlo Ahí lo hallaran cuando quieran Música Desmiento a todos los que me dicen Que por mi madre fui maldecido Música Ella me dijo Y Juan me casó Escucha bien lo que yo te digo Música Tirado al vicio de parrandero No me sacaban No me sacaban de las cantinas Música Ya con sus ojos rojos de llanto Hijo de mi alma Dios te bendiga Música Por eso mismo yo me maldigo Música Ya que ella nunca tuvo el valor Música Dentro de su alma fui su tesoro Y era el rey de su corazón Música Madre querida cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición Música Desmiento a todos los que me dicen Que por mi madre fui maldecido Música Les aseguro que desde el cielo Yo sigo siendo su preferido Música Tenemos madre por muchos años Música Nunca sabemos lo que ella vale Música Deje los vicios, deje placeres Hasta que ya no vivía mi madre Música 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 Por eso mismo yo me maldigo Música Ya que ella nunca tuvo el valor Música Música Dentro de su alma fui su tesoro Y era el rey de su corazón Y era el rey de su corazón Música Madre querida cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición Música Cuando estaba inocente de todo Música Cuando nada sabía de ti Música Música Eras todo mi amor, mi tesoro Eras todo mujer para mi Música Música Con el tiempo empecé a conocerte Una duda terrible tenía Cuando al fin decidí preguntarte Fue verdad lo que yo más temía Música Fue verdad lo que yo sospechaba Tú cambiabas tu amor por dinero Música Como nunca sumiste entre amores Tú mentiste al decirme Tú mentiste al decirme te quiero Música Que te quise mujer y no lo niego Aunque tú me engañabas así Cuantos hombres besaron tu boca Como tú me besabas a mi Música Compadezco mujer tu locura Tú te entregas por gusto al placer Música Hoy te ofrezco mi mano de amigo Es lo poco que puedo ofrecer Música Yo seré como quieras llamarme Si fue malo te pido perdón Música El capricho lo llevas por siempre Son recuerdos pa' mi corazón Música Tú eres solo una esquiva y pretendes A los hombres ocultar tu vida Música Cuando sepan tu triste pasado Puede ser que hasta seas maldecida Música Que te quise mujer y no lo niego Aunque tú me engañabas así Cuantos hombres besaron tu boca Como tú me besabas a mi Música Música Porque será que te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Música Pero ese orgullo me quiere Porque no comprendes mi triste pasión Música Música Porque será que no puedo Dejar tu cariño Ni dejarte de amar Música Si tú no estás a mi lado De pura tristeza quisiera llorar Música Música No nos quieren corazón Música Tú no puedes comprender Música Que ese orgullo nos condena A sufrir por su querer Música Porque será que no puedo Dejar tu cariño Ni dejarte de amar Música Música Si tú no estás a mi lado Si tú no estás a mi lado De pura tristeza quisiera llorar Música Música No nos quieren corazón Música Música Tú no puedes comprender Música Que ese orgullo Nos condena A sufrir por su querer Música 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 Te quiero vida mía Te quiero mucho Música Mi amor es solamente para ti Música Música No puedo remediar este cariño Música 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 Y así pedirle a Dios Que nos conceda Música Música La dicha de lograr Música 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 ¡Gracias! Quisiera adivinar tus pensamientos, para ser dueño de tu corazón. Y así pedirle a Dios que nos conceda, la dicha de lograr nuestra ilusión. La mala suerte me dio la mano, y mi futuro se derrumbó. La mala suerte me dio la mano, y mi futuro se derrumbó. Frente a la iglesia me había jurado, pero la noche en que se marchó, me dijo que yo soy un borracho, que vino al mundo por maldición. Maldito vicio me estás matando. Me estás llevando a la perdición, solo tomando calor me espera. Mi último paso será el torneo. Si alguien me ha visto que hasta he llorado, hoy maldecido mi situación. Hoy maldecido mi situación. Maldito vicio me estás matando. Maldito vicio me estás matando. Me estás matando. Me estás matando. Me estás matando a la perversión. Solo tomando calmo. No me desprecies mujer No me desprecies No seas ingrata con mi pobre corazón Solo te pido que tú nunca me dejes Siempre llorando la ausencia de tu amor Tú bien lo sabes lo mucho que te quiero Y te prometo que jamás te olvidaré Tú bien lo sabes que yo por ti me muero Y entre tus brazos siempre me soñaré Si te decides me esperas en la esquina Para decirte cositas de amor Si te resuelves verás como reanima A este pobre y marchito corazón Dame siquiera un besito de tu boca Para sentirme más cerca de ti Dame tan solo un poquito de esperanza Para vivir y poderte hacer feliz Si me entregaras a mí tu amor entero Daría mi vida por no hacerte padecer Lo llevaría como un grande recuerdo De un amor que me supo comprender De allá del rancho la peña Ya les traigo el nuevo corrido Por andar haciéndose ya mataron a Luis Pulido Y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo Alegra estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido llamo y tomado Le hacía señas a la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio murió ofendido Queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito Lo que se oye en el rancho entero A mí la hembra que me cuadra La quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer aquena Florecita miniatura Botoncito de rosal Símbolo de mis amores Y de mi felicidad También esas golondrinas Que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos Que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo De encontrar a una mujer Con los ojos negros Negros de esos que saben querer Además de negros ojos Y mirada angelical Tenga labios rojos Los ojos rojos besos Que saben besar Dicen que tu amor y el mío Están haciendo más pura ilusión Dicen que es un desvarío Que estamos loco los dos Eso dicen envidiosos Que nunca han sentido amor Que nunca han sentido el gozo De sentir una pasión Cuando dos almas se quieren Que nunca han sentido el gozo Que nunca han sentido el gozo Que nunca han sentido el gozo Señoras y señores Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó un trojero En la sierra de Saltillo Al cruzar en la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El trojero levantó Te pregunta por su nombre Y qué dirección llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Cuando pases esas lomas Manejame con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Es aquella lucecita Que se debe y se anda ya Es el rancho de mis padres Yo allí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días El trojero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor Pásele pa' dentro Déjeme explicarle yo Que la joven que usted busca Hace un año Que murió Hace un año En estas fechas En esas curvas chocó Alcanzó a salir del carro Y un poquito Y un poquito Caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó a un trojero Que le dio rayo a una muerta La voy a esperar un poco Porque no es posible Resistir ya tanto La paso tomando vino Delirando en sus encantos La quiero con toda mi alma Lo sabe Diosito santo Me gusta como es su cara Me gusta como es su pelo Sus labios que siempre han sido La causa de mis desvelos Sus ojos en mis tinieblas Son dos luceros del cielo ¿Quién puede contraer destino Cuando da la espalda La suerte tirana A mí me dieron mis cartas Y yo perdí esta jugada No sé por qué me dejó Por eso ando en la parranda Me gusta tomar un trago Y enseguida muchos más Si ven que rueda mi llanto También se vale llorar Aunque me digan cobarde Dije que la iba a esperar Si me dejaras acariciar Mi corazón andaría de fiesta Mi corazón andaría de fiesta Que mala suerte No se ha podido Pues nos divide Siempre la cerca Cuando haya modo Sal un momento ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Si me dejaras Darte un abrazo Tendrías que abrir un poco La puerta Que mala suerte Que mala suerte No se ha podido Porque tus padres Viven alerta Cuando haya modo Sal un momento ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Si me dejaras Darte un besito En tu boquita Color de rosa Mala y el miedo A las desveladas Si algún día llegas A ser mi esposa Para olvidarnos Ya de la cerca ¿Qué te cuesta mi amor? ¿Qué te cuesta? Si me dejaras Pedir tu mano Y si se oponen Te vas conmigo Si tú me quieres Como te quiero Está Diosito Como testigo Para olvidarnos Ya de la puerta ¿Qué te cuesta? Mi amor ¿Qué te cuesta? Va para ti chaparrita Para que vuelvas a sufrir Nata Adiós Adiós Candil de la calle Oscuridad De tu casa Adiós Mujer De otros brazos Ya para ti No soy nada Cuántos favores Que te hice Hoy con traiciones Me pagas Un bien Con un mal Se paga Así es como Te has pagado Después que tanto Me amabas De pronto Me has olvidado Y yo que todo Te daba Con otro Lo has disfrutado Verdad de Dios Te lo has de pagar Por esa cruz Que te ha de pesar Como alma en pena Andarás por el mundo Como me ves Este verano Un saludo Para mi amigo Rodrigo Que se encuentra Allá En Carolina Cuando uno Tiene dinero Hay amigos Y mujeres Hoy solo Tengo enemigos Y la causante Tú eres Que ingrata Fuiste conmigo Por tus falsos procederes Pero está escrito En la vida Que el que anda mal Mal acaba Y con la vara Que mides Con esas eras Medidas Muy pronto Vas a pagar Tu falsedad Y mentiras Verdad de Dios Que lo has de pagar Por esa cruz Que te ha de pesar Como alma en pena Andarás por el mundo Como me ves Este verano Que lo has de pagar Que lo has de pagar